Fumando, fumando, esperando, esperando, no cuentan. Un año después de que sus padres la enviaran lejos de Hawái para vivir con su abuela en Nebraska, Makani Young todavía se estaba adaptando a su nueva vida. Ella formó un pequeño grupo de amigos e incluso filteó con algún chico, pero su pasado en Hawái todavía es difícil de olvidar. Y luego, uno por uno, los estudiantes de su nueva escuela de secundaria comienzan a morir. Una serie de horripilantes asesinatos. Makani no sabe quién es el próximo en la lista. A medida que comienza la cuenta regresiva para la graduación, los estudiantes de Hawái están siendo acosados por un maníaco que intenta exponer sus secretos más oscuros a toda la ciudad, aterrorizando a las víctimas mientras usa una máscara realista de su propio rostro. Makani y sus amigos deben descubrir la identidad del asesino antes de que ellos mismos se conviertan en víctimas. Sin mucho afán, te recomendamos esta película de terror para adolescentes por si no la has visto. Te dejamos en la descripción y en un comentario fijado un enlace que puede servirte si es que quieres verla. No, 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 no.